Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de la República Argentina, bienvenido al Tarot, mi nombre es Max, es un gusto, es un placer, esto es numerología y Tarot, así que desde ya, si estás aquí presente, por lo tanto te invito a quedarte a ver esta lectura de Tarot, y ante nada, antes de empezar con la República Argentina y con el tema que voy a tratar hoy, te invito allí, acá abajo, aquí donde ves, a suscribirte, activar la campana, activar todas las notificaciones, ser parte del canal, es gratuito, te invito a que lo hagas, a que seas parte, así recibís las notificaciones de muchos vídeos que seguramente te habrás perdido a esta altura y que quiero compartir con vos. Hoy voy a hablar de un tema que es noticia de estos últimos días, ante nada también, siendo una buena oportunidad el hecho de que la personalidad pública, política, a la que me voy a referir hoy, ha cumplido años, este 19 de febrero, y voy a hablar un poco de este canal, también es numerología, te voy a contar un poquito de qué se puede venir para CFK, que va a ser la persona a quien me voy a referir, ya que ha sido rechazada el intento de revocación, que bueno, por la causa de los cuadernos, de las coimas, la Cámara de Casación, el mayor tribunal penal, ha rechazado el pedido de nulidad y ha dejado firme, firme, en cierta forma, este informe que habla o que en cierta forma acusa a CFK de haber liberado una asociación ilícita y de ser partícipe de 27 casos, 27 casos de coimas, de sobornos, por la famosa causa de los cuadernos. Bueno, ha sido revocada, por lo tanto se mantiene firme por el momento, y lo que hoy voy a preguntar es qué puede venir para CFK, y seguramente estás allí atento y atenta a ello, hemos, mira, bueno, justamente acá estoy viendo, ha quedado de fondo, había mezclado, había preparado las cartas, habría preparado el famoso Tarot Rider, y ha quedado la carta del 9 de oros, que habla siempre de una mujer, que habla siempre, esta es la carta que se representa como la carta de la ganancia económica, y bueno, de eso se va a tratar un poco hoy, ¿no?, esta consulta que le vamos a hacer al Tarot, ¿qué le voy a hacer? Bueno, voy a pedir, como siempre digo, a los guías, a los seres de luz que me iluminen, para mostrarte la respuesta y lo que sucede, y aclaro, si estás allí escuchando, no me pregunten después por qué no decís, por qué no preguntás, no lo sé, por qué sé yo, por Mauricio Macri, por el tema del dinero, de esto, del otro, porque vamos a preguntar por cosas que ya están desde hace mucho tiempo, y de lo que ya tiene un tiempo bastante lejano, que es de causa pública y conocida de hace ya muchos años, ¿no? Bueno, a ver, bueno, vamos, eh, atentos, ya comienza la lectura, vamos a ver qué le espera a CFK en este siglo XXI, también Cambalache, CFK, causa, causa de asociación ilícita, de sobornos, de coimas, lo que se le acusa realmente, las cartas, las cartas ya están echadas, y vamos a comenzar con la predicción, vamos a ver, voy a ver qué ha quedado de fondo, bueno, ha quedado la carta de los enamorados, son las cartas de las decisiones, las cartas de las elecciones, bien, vamos a ver qué ha salido, ¿cuál es el verdadero conflicto? El verdadero conflicto, aquí aparece la carta de la fuerza, aparece la carta de la fuerza, es una carta que viene a hablar básicamente del autocontrol, la carta de la fuerza, viene a hablar un poco de aprender, aprender en cierta forma a enfrentar con fortaleza interior las dificultades, con confianza, con inteligencia, dominando, controlando a través de nuestra inteligencia, de nuestra mente, controlando nuestros impulsos, nuestros enojos, nuestros instintos, entonces ese es el conflicto que está aquí presente, ¿no? Vamos a ver la situación, la situación tiene que ver con el ocho de oros, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver, bueno, con esto que se viene, es una causa que está pendiente y se viene trabajando de hace mucho, y sobre todo tiene que ver con la siembra y la cosecha en el terreno de lo material, lo hecho con el dinero, ¿no? Y sobre todo con la pregunta de cómo hizo las cosas cuando estuvo al frente de la República CFK, esa es una de las preguntas. Las dificultades, cuando sale el ocho de bastos, las dificultades de todo esto tienen que ver con, quizás aquí en estas causas seguramente haya muchas pruebas de mensajes, de llamadas, sale el ocho de bastos, cuestiones que la pueden comprometer, aquí creo que sale el ocho y el ocho, ocho de oros, ocho de bastos, que nos está mostrando esto, que lo que debería haberse hecho con trabajo, con esfuerzo, esta es la carta que habla de ganarse el pan, ganarse el dinero con el verdadero esfuerzo, con el sacrificio y el empeño, quizás se hizo de una forma o se buscó una ganancia mucho más veloz, el ocho de bastos habla de velocidad, habla de rapidez, habla de que las cosas se dan muy de deprisa, habla de mensajes que van, que vienen, de comunicaciones, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las verdaderas posibilidades, es decir, el posible resultado para CFK ante estas acusaciones que ella está recibiendo, ¿no? Bueno, sale el tres de copas, el tres de copas, el tres de copas es una carta que habla de celebración, que habla de festejo, que habla de festejo en equipo, con amistades, con amigos, ¿no? Un poco de eso tiene que ver el tres de copas. Vamos a ver ahora lo que es concerniente a ella, después vamos a preguntar que le hacen una tirada rápida, y ha salido la Argentina. Miren esto, ¿no? La esperanza, la esperanza quizás que tiene ella con el as de copas, es la esperanza en algún punto, esta es la carta, justamente la carta de la esperanza, o sea que con mucha más razón se renueva su propia esperanza en que todo salga bien, la esperanza quizás de sentirse protegida a nivel de todo, ¿no? Del país en líneas generales, es la carta del as de copas, es la carta que habla de sentirse llena y tranquila y colmada sus emociones, justamente dentro de su hogar y en su país, ¿no? Ella siente como que, digamos, como expresidenta del país, ella ha tenido mucho que ver aquí. Por otro lado, los miedos que ella tiene, le sale el as de oros, ¿qué es el as de oros? El as de oros es otro as, el as de oros es la carta que habla de las oportunidades económicas, las oportunidades de trabajo, sobre todo las oportunidades económicas, son cartas que hablan de inicios y de proyectos económicos y son cartas que hablan de dinero y de nuevos inicios en el campo de lo concreto, de las cosas que se terminan concretando, pero sobre todo la del dinero, creo que sus miedos pasan fundamentalmente por, miren esta carta, hablando de tema de soborno, de coima, de lo que sea, esta mano ofreciendo esta moneda de oro, esta mano ofreciendo esta moneda de oro, creo que todas sus grandes miedos pasan por cuestiones económicas, más que nada por el tema justamente de todas las causas que la pueden estar involucrándola en cuestiones de dinero, creo que acá hay un tema que es su gran preocupación de siempre, su gran miedo en las de oros allí presente, y sus posibilidades, sale la reina de copas, es una carta que habla de sentirse protegida emocionalmente, entonces yo creo que con este tres de copas y con esta reina de copas yo creo, sinceramente esta reina encima está mirando, miren, esta reina con la copa en mano está mirando las de oros, yo creo que por allí pasan las cosas. Si yo tuviera que hacer así una lectura bastante intuitiva diría lo siguiente también en todo este tema, creo que CFK está aguantando con mucha fortaleza interior toda esta situación, porque no tiene otra más que enfrentar todo esto que se le ha presentado y que se le presenta de una forma lógica también por parte de la justicia, creo, según tengo entendido, en base a todas las causas que la involucran al menos hasta el día de la fecha. Es una situación que, esta lucha, esta pugna, es una situación en general que avanza y que se presenta de una forma lenta que requiere trabajo, esfuerzo, dedicación, tiempo. El ocho de oros habla de trabajo duro, es toda una situación trabajosa realmente esta y que puede ser y tardar tiempo como todo lo que sembramos y cosechamos, como todo lo que perfeccionamos. Es una carta que va a exigir, exige un gran sacrificio en base a toda esta situación. La dificultad es para que las cosas avancen rápidas, hay una dificultad hoy en día para que esto avance justamente rápido, pero yo creo que sinceramente el posible resultado y sale la carta de la celebración, yo siento que está hablando de ella, creo que probablemente tiene posibilidad de salir indemne y contenta al final y al cabo, por más que las cosas todavía estén trabadas. Eso es lo que las cartas me están mostrando. Ustedes saben que acá no hay partidismo de mi parte. Cuando estoy leyendo las cartas, estoy leyendo las cartas más allá de mis opiniones personales. Creo que su gran esperanza con las de copas que representa a la Argentina es como decir, sentirse, se siente en cierta forma hoy que tiene al país en su mano, que es como en cierta forma, se siente como algo así como la dueña de la república, porque sale las de copas. Su esperanza pasa por ahí. Fíjense que salía ella como posibilidades, la reina de copas, ella como en un trono, ella siendo quien comanda hoy y teniendo esta copa en mano, teniendo a la Argentina en mano, sentada en el trono, mirándose el pasado. Y es una carta que habla de protección y de sentirse protegida emocionalmente. Por lo tanto, aquí vuelve a sentirse ella protegida y su gran preocupación tiene que ver con el dinero. Ustedes dejen volar su imaginación por qué le preocupa el tema del dinero, por qué le preocupa el tema justamente de los ofrecimientos de dinero, los ofrecimientos económicos, todo eso que ha sido parte. Esta carta puede estar delatando, ella aquí mirando hacia el pasado, mirando este haz de oro que se le presenta y se le entrega. Entonces, miren qué fuerte acá. Un poco ustedes ya entienden por dónde pasa la cuestión. Vamos a ver qué ha quedado de fondo. Bueno, había quedado los enamorados, los amantes. Bueno, sale la carta de las instituciones, la figura del papa, el verdadero conflicto con las instituciones, el verdadero conflicto. Esta carta del papa también representa a los abogados, también representa a las instituciones y representan a los abogados. Es una situación que exige movimiento, exige salir de una situación, escapar de una situación del pasado, de aguas tumultuosas hacia aguas calmas. Sale ella, ven, aquí está otra vez la presencia de ella como la dificultad, la ganancia económica, los frutos que se dan con el tiempo. Acá eso está cuestionado de parte de ella, su propio capital económico de dónde llegó, cómo salió. Y ven que sale el señor de la victoria, el reconocimiento, el agasajo. Sale la victoria, el triunfo sobre las dificultades, sobre todo como posible resultado para ella. Sale un posible triunfo. Esa es la verdad. Por otro lado, su esperanza es poder liberarse de todo esto que la tiene atada sin en este momento poder hacer las cosas que ella quiere. Creo que sus miedos, con el otra vez los oros, ven, el miedo, el paje de pentáculos, los oros. Es la carta que habla justamente del estudiar, del trabajar. Tiene miedo de que esto se siga analizando mucho más lo que sucedió con cuestiones económicas en el pasado. Y como posibilidades de ellas le sale el rey de espadas, que el rey de espadas es otra carta que habla de los profesionales de la justicia. El rey de espadas es un profesional de la justicia, es un rey del elemento aire y habla de eso, ¿no? Habla de un juez, posiblemente es un juez. El rey de espadas es un juez muchas veces y creo que ella está como amparada en algún juez que está allí metida en la causa que le podría dar la victoria, ¿no? Entonces esto es lo que ha salido. Hago una lectura rápida de Cruz Celta, saco una carta del oráculo y termino. Limpio la mesa. Bueno, vamos a hacer una cosita, voy a mezclar. Voy a mezclar. Y voy a terminar quizás aquí porque se está haciendo largo este video. Vamos a dejar la carta del oráculo para otro momento porque no le vamos a dar consejo aquí ni a ella ni a nadie con respecto a este tema. De fondo vuelve a quedar el 8 de bastos. Miren ustedes y la mujer, ella, el 9 de oro es la carta de la ganancia económica. Miren eso que he mezclado. He mezclado muchas veces más allá de las que ustedes me han visto aquí cuando empecé a mezclar ahora. Otra vez sale el festejo, sale la alegría. Miren esto es impresionante. Bueno, creo que está dando un resultado. Vamos a ver qué carta acompaña aquí, qué carta cruza. Sale el sol, sale el sol. El sol es una carta que habla de brillo, de liberación, de encontrar la luz, de encontrar de alguna fe. Es la carta de la inocencia también que sale cruzando aquí. Es decir, ella va a celebrar porque quizás la justicia la va a declarar inocente de las causas que se la acusan. Eso creo que están empezando a mostrar las cartas un resultado posible. En el pasado está presente justamente el presidente de la nación y una figura de poder muy importante como es el emperador, que siempre rige eso. Encima es la carta de Aries que rige al presidente hoy, el presidente actual de la nación. Seguimos y vamos a ver a la siguiente carta que habla del pasado, el mago. El mago es un nuevo comienzo, el mago es una nueva proyección hacia futuro. Acá salió ella. Salió ella como la suma sacerdotisa, la mujer que muchas veces representan en el tarot. Es una figura que habla, bueno, es la carta de las brujas, por poner así, un ejemplo de algo de tanto significado que tiene esta carta. La rige mucho ella quizás por la edad avanzada, por ser una mujer que se maneja y que conoce las cosas ocultas, que conoce todo eso. Es una carta que está allí, ella siente que tiene que tener paciencia y todo. Sin embargo, parece que en un futuro muy cercano va a sentir como que las cosas empiezan a ir un poco al corno, que se va a sentir en algún proceso de duelo, de tristeza, de sentirse con la cabeza agacha, de no poder salir de esa situación. Creo que en un futuro cercano y más con el año que se le aproxima puede tener dificultades pese a esto, a pesar de esto, puede tener dificultades, puede seguir teniendo dificultades en este proceso que le va a tocar atravesar. Cuando ya vamos terminando, ella está con la actitud de ir siempre hacia adelante, de avanzar, de, bueno, sale aquí el caballero de copas, que es una carta que habla de un cambio emocional, que habla de propuestas. Ella está recibiendo todo el tiempo mensajes y propuestas para solucionar su tema. Y su esperanza es ser libre. El loco, miren qué fuerte, Arcano Cero, su esperanza es empezar un nuevo ciclo con liberación, con libertad, que se le declare libre. Su miedo es justamente lo contrario, que es andar como allí, en el borde del límite del precipicio, con peligros, andar con incertidumbre sobre lo que va a pasar con su destino y con estas causas. Y el resultado, bueno, bueno. Sale el 3 de espadas. ¿Qué estoy viendo yo acá? Acá hay un festejo y sale el sol. Ahora extrañamente para ella, extrañamente para ella sale el 3 de espadas, que es una carta que habla de un corazón roto, de que las cosas no salen como uno quiere, de amargura. Esto se encamina hacia eso. Puede estar hablando de un proceso largo, sobre todo el que se viene para ella. Y acá, si vos por allí sentís que no debería ser así, que debería haber un juzgamiento. Deja volar tu imaginación con estas dos cartas del futuro cercano, el 5 de copas y el 3 de espadas. Y deja quizás la esperanza, si sentís que o crees que debería hacerse justicia y que esto no debería, esto no sería justicia si se diera de la forma en que han mostrado las cartas del comienzo. Podés creer entonces, también con este 3 de espadas, que puede provocárselo un gran dolor de cabeza y emocional en lo que le viene a futuro, más allá de que a lo mejor al final pudiera ser liberada. Y si no, podés pensar de esta forma, que a lo mejor estas celebraciones de 3 de copas y la carta del sol, quizás representan la alegría de mucha gente que siente la necesidad de ver un cambio en los resultados de la justicia. Acá sale la carta de la tristeza y el 2 de oros, me está mostrando que ella va a seguir estando lidiando allí, con esos vaivenes, como en un ida y vuelta, sale y miren la carta, hablando de las coimas, de la ayuda económica, de dinero, el 6 de oros. A un futuro sale después la rueda de la fortuna, cambios en el destino. Ella, quizás marchándose, moviéndose, yéndose quizás de la política, yéndose en un futuro más cercano, buscando como alejarse de todo esto. La estrella es la esperanza que está presente allí. Miren, está sufriendo, la está pasando mal, está con angustia, está por las noches no descansando del todo bien, pensamientos que allí, que carcomen la cabeza. Y como resultado, va a haber caballero de espadas, va a haber acá luchas, luchas y luchas en su vida. En su vida, cinco de espadas, siete, bueno. Se viene un terreno complicada para ella, más allá que al final de la historia de todo esto, al final, cuando se decida si es culpable o no, o inocente, pueda salir allí lo que aquí se ha mostrado. La pregunta ahora será, para quién es este resultado, ¿no? Vamos a hacer una cosa, y acá termino. Aquí sí, ahora termino, y les pido disculpas si se ha hecho largo el video, pero creo que lo valido. Bueno, ¿es para ella el resultado feliz que veíamos, pregunté, primera carta, o para la gente que quiere verla presa? Sale la reina de copas de nuevo, sale ella con la copa, y la victoria, miren esto, ¿no? El seis de bastos, la victoria para la gente que quiere verla, que esta carta había salido, la gente que quiere verla aparentemente encerrada sería la victoria. Entonces, yo creo que acá es muy fuerte lo que ha salido, ¿eh? Ella con el abogado, con el rey de espadas, y la fuerza es la carta que sale para la gente que quiere verla quizás siendo sentenciada o siendo juzgada de forma correcta, y que quizás no sería esto, ¿no? La manera. Por lo tanto, este cambio en el destino, y sobre todo estas dos cartas que le salieron hacia el final, que es dos cartas de tristeza como el cinco de copas y el tres de espadas, que son cartas de tristeza, de que todo se termina yendo, como decimos, al corno y que terminan, las cosas no salen como ella quiere, entonces estaría mostrando como en cierta forma un triunfo más bien de la gente que busca o que siente que lo justo es que ella sea sentenciada, que sea juzgada por todas estas acusaciones o por las que deban ser, y no que sea totalmente liberada. Entonces es increíble el vuelco que hizo la lectura y me parece realmente, me parece muy llamativo. Les agradezco, gente, por escuchar este video. Creo que lo que termina, la conclusión que termino llegando con ustedes, es que así como las cartas hicieron un vuelco al comienzo de algo favorable para CFK y luego las cosas se invirtieron en la lectura, creo que interpreto que así puede llegar a suceder, que por un tiempo puede sentirse triunfante ante su situación, ante el hecho de poder salir de todas estas causas, pero que finalmente puede estar allí presente, bueno, que las cosas giren y que después se terminen complicando el fin de cuentas para ella quizás más adelante, ¿no? Parece entonces finalmente que la alegría, la celebración del 3 de copas y este sol, marcando aquí el sol de la República Argentina, el sol que saca a la luz la verdad, el sol muestra eso en la carta de la inocencia, de la pureza, parece que pueden ser finalmente esta pureza, esta inocencia y esta verdad que es alguien que puede terminar triunfando aparentemente y por lo visto aquí no sería el triunfo para CFK, sino más bien para la gente, entonces ya las cartas nos están dando y nos están diciendo algo importante. No olvides suscribirte, activar la campana, todas las notificaciones, estás perdiendo videos como este y como muchas otras cantidades que he subido en el pasado, es gratuito, suscríbete, sé parte del canal, te invito, y bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima con la República Argentina en este siglo XXI, también cambalache. Y en el 2006, y en el 2003 también...